Como todo reconocimiento, independientemente del origen que sea, es un orgullo, se siente uno bien de saber que está aportando y que está siendo evaluado por un externo. En esta ocasión el reconocimiento al global business nos habla de cómo innovamos desde la UABC, desde el Instituto de Ingeniería en el ámbito empresarial, generar proyectos que puedan detonar a empresas, empresas de carácter de alta tecnología, empresas que ofrecen un producto o servicio a beneficio de la sociedad y claro que un externo como en este caso el Global Business Corporation con sede en Miami no lo reconozca, pues se siente muy bien. En esta ocasión recibimos por tercera vez el premio Business Management Award que da la Global Business Corporation. En esta ocasión corresponde al año 2022 y se llevó a cabo el evento en la República de Panamá. Nos lo otorgaron por la labor que la universidad ha desarrollado en cuanto a la promoción de empresas que fabrican insumos para combatir el COVID. Entonces fue la responsabilidad universitaria que se dio para que en un entorno de pandemia se pudieran generar nuevos negocios y además resolviendo un problema social que era la enfermedad.